me agrada me agrada esa sincronización llegó don freddy ha hecho la alegría buen día no 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 porque no había nadie que como la leyó edward mejor que yo bien para ser la primera vez pero fue así un desierto nadie habló y mira que yo pensé en eso cuando vi que era la palabra pero no lo hace jugando pone atención cuando usted esté solo yo le voy a pedir y usted lo hace porque usted es obediente lo que parece travieso no creo no pero bien buen día y además se hace el travieso es martes martes 10 de mayo hay efemérides importantes un día como hoy hace 24 años murió peña gómez así es una noche de domingo de 1998 10 de mayo inolvidable momento que era en el cual el país quedó consternado tras conocer el fallecimiento de peña gómez en medio de una campaña electoral siendo el doctor peña gómez el candidato una candidatura debió asumir a la sindicatura se llamaba así del distrito nacional en ese momento pues como consecuencia del conflicto interno en su partido siendo él además el líder fundamental del prd entonces un partido inmenso mucha base social y peña gómez un líder de masa tal vez el líder más importante de masa que hemos tenido la historia de la república dominicana un hombre sumamente carismático muy querido por la gente y su muerte fue realmente de mucho impacto porque a pesar de que estaba enfermo estaba en plena campaña de hecho esa noche había llegado de una de una actividad proselitista en baní porque aunque era candidato en el distrito no lo atendía es un es un clavo pasado como se dice pero estaba atendiendo las diferentes participando de alguna forma las diferentes actividades de campaña de su partido venía de baní le cayó un aguacero y se paró en cambista en la tardecita de domingo y en la noche un par de horas después murió una un evento que bueno esa misma noche convocó a miles de personas recuerdo vividamente esa imagen la carretera 6 de noviembre de carro con las luces encendidas rumbo a cambista buena parte de la dirigencia de su partido y mucha gente del pueblo y bueno los acontecimientos posteriores ya con su las manifestaciones de dolor del pueblo dominicano de mucha gente de cercana a él que lo quería fueron inmensas y ahí están grabadas en las imágenes y en la memoria del pueblo dominicano así que reconocer ese momento histórico lo recuerdo muy 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 vividamente todavía queda está fresco hace 24 años y uno lo lo está bien es así bueno lo que es un acontecimiento que uno dice donde yo estaba en cuando pasó esto en ese momento lo que pasa es que la figura del doctor peña gómez sobrepasa la dimensión inclusive territorial nuestra llegó a ser homenajeado querido en toda europa estados unidos y algunos países de áfrica fue participó de una de las más grandes celebraciones que se han hecho en francia invitado de honor por el presidente francois mitterrand su amigo entre otras tantas tareas que pudo este ciudadano dominicano generar de contactos en el gran mundo exterior sobre todos los líderes y aquí en el país el más grande más grande líder de más yo disfrutaba ver a peña gómez regao en un discurso ahí dirigiéndose y un hombre jovial un hombre sensible no hay mejor frase que decir peña gómez era peña gómez ese poder de convocatoria que tenía para las actividades de masa de su partido los recuerdo de esa convocatoria una de las últimas en el puente de la 17 que eso se copó de gente por ahí que eso no tenía madre lo llenaba cada vez convocaba sí sí y además lópez redeistas querían ese ese hombre lo seguían fielmente con devoción mira los perdidos hay muchas partes del país que no eran perdidos porque reconocían en él lo que es un hombre digno un hombre serio un hombre socialmente entregado a las mejores causas bueno me dice y recuerdo su sepelio guau así esas calles interminables de muestras de dolor bueno así es recordar siempre peña gómez siempre hoy en día como hoy 24 años de su partida también un día como hoy ya